Hoy vamos a trabajar la segunda parte de las triadas mayores, solo que en esta ocasión vamos a utilizar la cuerda número 2, la cuerda número 3 y la cuerda número 4. En el primer video trabajamos la primera, la segunda y la tercera. Ahora vamos a armar la triada dentro de este rango de cuerdas, segunda, tercera y cuarta. Iniciaríamos con Do, Do mayor, Do mi sol y nos vamos también por cuartas. Sería así. Do mi sol, fa la do, si re fa, mi sol si, la do mi, re fa la, sol si re, si re fa, mi sol si, la do mi, re fa la, sol si re. Es muy importante decir oralmente la triada para que te ubiques en el diapasón y puedas aprender los movimientos como las notas. Te ubiques bien en el mapa del diapasón. Entonces decirlas oralmente es importante. Do mi sol, fa la do, si bemol re fa, mi bemol sol si bemol, la bemol do mi bemol, re bemol fa la bemol, sol bemol si bemol re bemol, si re sostenido fa sostenido, mi sol sostenido si, la do sostenido mi, re fa sostenido la, sol si re. Así trabajamos muy bien las treadas mayores. Esperemos otro video en el que completaremos el conocimiento del diapasón con otro grupo de cuerdas. Gracias. 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 Gracias.